¡Suscríbete al canal! Un nuevo vídeo de Assassin's Creed Odyssey. Vamos a hacer la misión detrás de los pasos de los dioses. Es una misión que requiere hablar con Marcos durante la misión Hablameo Musa. Es de nivel muy bajo. Está en la isla de Zafelonia. Aquí vamos a conseguir, entre otras cosas, sí o no, la lanza de Céfalo. Pero, como he dicho, sí o no. Depende de cómo lo hagamos. El caso es que la recompensa de XP y Dramma es lo de menos. A mí lo que me interesa es la lanza. Entonces, vamos a ir a donde está esto. Tenemos que ir al templo de Zeus y hablar allí con la sacerdotisa que está rezando. Cosa que ya se hizo. Eso ya se ha hecho. O sea, que la misión la tengo activa. O sea, no tenemos que ir al templo de Zeus. Tenemos que tirarnos por aquí, que es donde está. Se supone la lanza. Tenemos que entrar por aquí. Y ahora vamos a coger con lo que hay ahí abajo. Esto está más oscuro que la madre de los paredes. Además, he llegado de noche. Yo también tengo una vista para esto. Esto está más oscuro. La verdad, no quinto aquí dentro. No veo nada. Dios, ¿qué oscuro está esto? Coño. Bueno, vamos cogiendo. Tenemos que tener cuidado. No nos vayamos aquí a ahogar. Veo mejor cuando estoy buceando que cuando estoy arriba. Pero aún así, esto es muy confuso. Me salió por aquí. Ahora no veo nada. Bueno, estamos jugando como Cassandra, personaje femenino en la historia. No, 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 no. No tengo ni idea de dónde estoy, ¿eh? Yo no veo aquí nada. Vaya, esto está muy oscuro. Hemos salido aquí. Pero esto aquí no hay pinta, mucha pinta de que esto sea por aquí. Porque estamos otra vez en el mismo sitio. Otra vez estoy en el mismo sitio. No, 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 no. No, no, no. No veo nada. 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 Para saquear está bien, pero aquí no está la lanza ni nada de nada. Estoy viendo la marca que me está mandando a... ...a científico de metro. Venga, hombre, por favor. Aquí no es. Así que nos vamos. Vámonos. Vámonos otra vez. Está complicado esto, porque está muy oscuro, ¿eh? Esto está muy oscuro, muy oscuro. Se ve un poquito mejor cuando estás puceando, pero... Pero aunque lo repitiera una y otra vez te vas a liar igual. Está oscuro, oscuro. Paro, es que esa es la dificultad. Y aparte de eso, no sé si encontraremos enemigos cuando lleguemos a donde está la lanza o no encontraremos enemigos. Pero lo que yo quiero es llegar a donde está la lanza, claro. Si hay enemigo o no hay enemigo, ya lo veremos. Vamos a seguir por aquí. A ver... A ver, a ver... Me cago en lo que se ha pillado como fechando con esto. Joder... Estas misiones secundarias pertenecen al capítulo 1. Donde hay una cantidad grande de misiones secundarias. Que voy a ver si las puedo hacer todas. Y... Y es de muy poco nivel. O sea que... No sé si es de nivel 2 o nivel 3. Pero la dificultad aquí, por lo que yo veo, es llegar a encontrar la entrada. Porque a mí me parece que aquí hay otra gruta conectada con esta. O hay otro sitio por el que tenemos que encontrar el hueco para acceder a donde está la lanza. No sé si hubiéramos entrado aquí de día. No sé si aquí veríamos más o no. Yo lo que sé es que como me he metido aquí. Con una oscuridad que no vea, pues no veo nada. Ojo. Fijaros dónde estoy. Bueno, ahí están las misiones que me quedan en el mapa. Ahí estoy yo. No puedo acercar más el mapa, ¿eh? Curioso, ¿eh? No puedo acercarlo más. Yo por lo menos no puedo. Talos, me queda la misión de Talos. Hacer la del mercenario este que me persigue. Aunque no será el único. Va a haber más Talos después de que me cargue a este. Pasa que, ahora mismo con el nivel que tengo, no... Enfrentarse a E es suicida. Porque me va a poder. No voy a tener opciones de... Ni de apenas hacerle daño siquiera. O sea que hay que esperar. Hay que esperar, pero no mucho. A lo mejor en el vídeo que viene. No. ¿Qué? en el momento que subo ya pierdo ya pierdo la orientación porque está oscuro arriba está más oscuro que aquí abajo no esto no es esta otra vez igual ha salido el mismo sitio no 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 Me cago en la leche, verá tú Que se me va ahí El aire donde yo me sé 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 A ver A ver, esta parte es la misma No, esto es otro sitio ya, hombre Oh, fu, Dios mío Qué complicado Hemos salido aquí, que no sé ni cómo hemos salido aquí No sé cómo hemos salido aquí Pero bueno, lo importante es que estamos ya aquí Vamos a ver, vamos a ver qué me encuentro Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Esta zona estará bien defendida Estamos sobre el camino Bueno A ver que me encuentro Están hablando en qué idioma Ni idea Ni idea en qué idioma hablan A ver, Zilva no me parece una buena idea aquí Hay dos A ver si con un flechazo cae alguno de los dos Ninguno de los dos va a caer con una flecha A ver No, no cae ninguno de los dos Ese sí, ese sí cae Ese sí Adiós, capulla Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? Este cofre Vale, ahí está la lanza de pezón Ubicación completada Vale Y ahora lo que me dice ya la misión es que vuelva con las a tercer dotis Bien Me parece un buen punto Vamos a ver por dónde A ver si puedo escalar esto Que al fin y al cabo esto es Assassin's Creed Esta tiene que trepar por donde esté Lo inescalable Mira, aquí tenemos un capullo aquí A ver, vamos a ver Este me parece que me lo puedo cargar Bien cargado, eh Ahora cogeré eso que hay ahí Adiós Ha salido ardiendo y todo Se ha pegado la antorcha Vamos a coger esto Vale Y ahora vámonos Por el boquete este, ¿no? No hay otra, ¿no? Te vaya a poner arde ahora tú aquí No me he fijado en este No me he fijado Me lo he pillado de Lo he cogido casi, casi Justo, eh No me lo esperaba Me está gustando mucho, eh Este Assassin, eh Bueno, esto ya es Aquí no hay enemigos Ya, esto es Vamos a ver, ¿dónde está esta? ¿Dónde están las acerotizas? Me parece que está ahí abajo, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo hacemos esto Me gustaría quedarme con la lanza Vamos a hablar con ella Acabo de robar sin darme cuenta Acabo de robar sin darme cuenta Y sí o sí Le tenía que haber dicho No la he encontrado Y resulta que ya no puedo hacer otra La lanza me he quedado sin ella Es que cada opción Tiene una serie de cosas Si lo hubiéramos dicho Te la daré Me hubiera dado mucha XP Me hubiera dado mucho XP De esta manera De esta manera Me ha dado un poco de dinero Y un poco de XP Y si lo hubiera dicho Te la daré Y me hubiera dado muchísimo XP O sea que En definitiva Le he dado Bueno, ya está Ya esto no Yo creí que iba a haber otra oportunidad Más de decirle Pues te voy a dar tanto Pero no, no, no Es tajante La respuesta de esto Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me he quedado sin la lanza Yo no sé si la lanza No la podríamos haber Puesto O no, ¿eh? No sé si hubiera sido Algo simbólico De tenerla O si la podríamos Haberla equipado O no Yo tenía que haber mirado esto Bueno, pues lo dejo aquí, amigo Continúo con las misiones secundarias Que me estoy quemando Gilipollas Venga, hombre Con lo bien que llevabas el vídeo Ahora va a salir ardiendo aquí Como un capullo Venga, hombre Por favor No me lo puedo creer esto, ¿eh? Venga, hasta ahora, amigo No me lo puedo creer esto